Esta decisión del Ministerio de Política Territorial de dar luz verde a una prórroga hasta final para la finalización de 32 de sus proyectos incluidos en el Plane de 2010 afecta directamente a los ayuntamientos de Jimena, La Línea y San Roque. Esta prórroga se concede hasta el 31 de diciembre de este año porque es el límite máximo permitido por la normativa del Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local. En el caso de La Línea, la ampliación hasta final del presente ejercicio está recogida en una resolución del 5 de mayo. En la misma, el Ejecutivo dio luz verde a la ampliación del plazo de ejecución de tres iniciativas de La Línea. Entre ellas se encuentran la restauración de los jardines Chacone, la construcción de una pista de atletismo y la mejora de la dotación del Museo Crucerrera.